a Ramiro Padilla Tondo, el maestro, el sensei, Ramiro Padilla Tondo, escritor y analista político, el autor del Pequeño Chairo Ilustrado, colaborador, miembro de esta familia sin censura. Querido Ramiro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Aquí, muy contento de estar contigo, como todos los miércoles al mediodía. ¿Cómo estás, padre? Bien, bien, querido Ramiro. Hay que hablar de la infodemia y entender la infodemia y para eso te pintas solo, viejo. Oye, por cierto, voy a necesitar unas clases tuyas porque anda muy alebrestado un tocayo. Bueno, iba a decir tocayo. Bueno, son pelones los dos. Sí han de ser de alguna manera tocayos. El pelón Gomis anda ladrando muy feo y tirando espuma por la boca muy feo. Ayúdame, ayúdame, querido Ramiro. Lo único que te puedo decir es que igual que Arate en la Torre, sus opiniones producen cero interés. Así que, vaya la chingada. Dale, pues. Hablemos de infodemia, pues.